Soy una persona muy luchadora, llevo mi carrera de medicina, además del modelaje y, bueno, mi carrera como Miss. Siendo una figura pública, yo puedo hablar de lo que me interesa ahora, que es la salud preventiva, y de esta forma poder evitar las enfermedades que tanto aquejan a mi país. El ser Miss es un trabajo fuerte, implica responsabilidad, implica disciplina, porque una Miss es una embajadora, al fin y al cabo. Hace 53 años que no tenemos una Miss Universo peruana, o sea, ya nos toca, chicos.